Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus apóstoles No piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra No vine a traer la paz sino la espada Porque he venido a enfrentar al hijo con el padre A la hija con la madre A la nuera con su suegra Y así el hombre tendrá como enemigos a los de su propia casa El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí Y el que ama a su hijo o su hija más que a mí no es digno de mí El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí El que encuentre su vida la perderá Y el que pierda su vida por mí la encontrará El que los reciba a ustedes me recibe a mí Y el que me recibe recibe a aquel que me envió El que recibe a un profeta por ser profeta tendrá la recompensa de un profeta Y el que recibe a un justo por ser justo tendrá la recompensa de un justo Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus doce discípulos partió de allí Para enseñar y predicar en las ciudades de la región Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Este cuñán de Yara lleva este día Opunjá y Pireba Ahí va y Sajiná ¿Verdad? Porque dice No piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra Y sin embargo todo lo que hemos escuchado Desde el nacimiento Noche de paz Noche de amor La lleva Están pañanas en duras Aquí nos llega A pesar de que ahí también cuando los ángeles cantan dice Paz a los hombres de buena voluntad Es decir Aquí ya nos hace entender también queridos hermanos Que la paz, que la serenidad, la alegría El hecho de crecer como comunidad Es fruto también de que nosotros nos dejemos tocar por Dios Y vivamos de acuerdo a lo que Dios nos va pidiendo Es muy sencillo O sea que la noche de paz La noche de amor Y todo lo que viene para nosotros Como consecuencia de la presencia de Dios Es lo que cambia Es lo que transforma el mundo Apea La dice Añan de Iná Apea la dice Añan de Iná No piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra No vine a traer la paz Sino la espada Esto ya nos hace entender Que la presencia de Dios siempre La palabra de Dios Recordemos Que sobre todo cuando se está hablando de la espada Es el símbolo en la Biblia siempre que quiere significar El poder de la palabra de Dios La espada que atraviesa el tuétano que nos dice La espada que es fuerza Que es dominio de cierta manera Pero en un sentido positivo Desde la palabra de Dios El dominarse, autodominarse, dominar Las cosas de la creación Esta palabra Es una espada que divide ¿Por qué? Porque penetra y provoca el discernimiento Penetra entonces muy por dentro Pero provoca también el discernimiento La espada La espada pone unas marcas ¿De qué lado estás? Y en este sentido Jesús trae la espada Algunos están al lado de Jesús Del reino, de la vida El amor para toda la humanidad Otros Sin embargo Claro que están en contra No quieren que Dios reine No quieren la vida Para la humanidad Sino que más bien Quieren una vida Para manipularla Y dominarla Bueno Aquí Esto queridos amigos Es lo que la palabra de Dios Tal cual Nos está ofreciendo En el día de hoy Capítulo 10 No piensen que he venido A traer la paz Sino que he venido A traerles fuerza Entusiasmo Lucha Queridos amigos Y por eso Hoy En cuanto que Estamos celebrando Esta Eucaristía Cuando nos habla de paz El Señor nos está diciendo Claramente No vine a traer la paz Sino la espada Porque he venido a afirmar Y enfrentar Al hijo Que son Entonces Ustedes En relación A su padre Ustedes Son los hijos En relación A su padre Y así entonces El hombre Tendrá Como enemigos A los de su propia casa El que se ama A A sí mismo ¿Verdad? El hombre Tendrá Como enseñanza Nada más Y nada menos Que también El hecho De poder Empeñarse Luchar Con coraje Con entusiasmo La espada Significa eso Entonces Jesús Por eso Que les está animando También Y de todo corazón El que ama El que ama a su padre O a su madre Más que a mí No es digno De mí No quiere decir Que en El que no toma Su cruz Y me sigue No es digno De mí Este es otro elemento Queridos amigos Que muchas veces Nosotros olvidamos Sobre todo Porque hay mucha Influencia Como yo siempre digo Protestantes Sectas En donde Queremos hacer entender Porque tenemos La Biblia En nuestras manos Pensamos Y decimos Que aquí está Más o menos Como un librito De cocina Un librito De recetas Un libro De fórmulas Y no queridos amigos Nosotros sabemos Muy bien Que cuando el Señor Nos dice El que quiera seguirme Tome su cruz Y me siga Nos está diciendo Que aquí hay una apertura A la vida Una apertura A la existencia Donde nosotros mismos No sabemos Cuáles serán Los vaivenes de la vida Pero Para que podamos Hacer también Este camino De santidad Que así sea Que así sea